Sistema multimedia MyJig Introduciendo nuestro nuevo sistema multimedia el cual no cuenta con GPS ni Bluetooth Uconnect Sin embargo, el radio que vamos a demostrar en este momento si cuenta con GPS y Bluetooth Uconnect reconocimiento de voz Las dos versiones cuentan con todo lo demás que se va a indicar y son candidatas a tener Lockpick para entradas y salidas de video para nuestro sistema VES Aquí tenemos lo que viene siendo la exploración de nuestros señales FM, AM y satelital pero solo en Estados Unidos, algunos radios no lo tienen en México Puedes escanear directamente las estaciones de manera automática o detener cada 10 segundos si no te interesa la canción El tipo de música también lo puedes buscar o definir, pop, rock, etc. Puedes reproducir canciones de tu disco duro presionando el botón de radio media Te vas a disco duro Y exploración, por ejemplo, buscas por género, artista, etc. un MP3 Aquí estamos escuchando una canción del disco duro También puedes ver fotos de tu disco duro Puedes reproducir DVDs, películas ya sean grabadas originales Presionamos ver video, con el Lockpick puedes ver video en tiempo real, movimiento o estando parado Controlas el DVD aquí Todo touchscreen Con su pantalla de 6.5 pulgadas Acá tiene la entrada USB para importar canciones y fotografías o servicio en una agencia El sistema VES nos permite tener entradas y salidas Para automatizar la señal de audio y video hacia una pantalla extra o hacia nuestro MyGeek Por ejemplo, aquí tenemos instalado en este Wrangler Jeep 2008 Una pantalla extra en nuestra visera Es una simple pantalla, no tiene DVD ni reproducción ni nada Va conectada a nuestro video output del MyGeek Y como podrán ver En la pantalla tenemos el DVD Y en el MyGeek tenemos la configuración Así que si le indicamos Que saque la señal de la pantalla A nuestro audio y video output Como podrán ver aquí tenemos unos audífonos En los cuales está saliendo ahorita la señal FM Del radio Entonces se puede configurar Que la salida sea FM AM O lo que estemos tocando en la película Por lo mismo puedes tener Dos zonas de entretenimiento en tu automóvil al mismo tiempo Este auto estéreo cuenta con el Bluetooth Pero el que vendemos no Si te interesa este Aunque los mapas de navegación todavía no estén disponibles para México Yo sigo investigando Como adquirirlos en la agencia Y poderlos ofrecer ya con el mapa También pregunta para cotizártelo Pero no es una garantía que logremos Tener el mapa de México Como podrán ver solo tiene Estados Unidos y Canadá No tardará mucho tiempo en que ofrezcan los mapas para México también Pero la ventaja de este es que tiene ya los comandos de voz Si nos vamos aquí a nuestro disco Ver video Presionamos el botón de comandos de voz E indicamos Pista 4 Pista 12 Entonces ya te manda a la pista indicada Mientras no haya otro ruido que interfiera También si llega una llamada ya tiene el teléfono instalado Llamar a Guayo Las opciones disponibles son Llamar Marcar Entonces tú puedes hacer llamadas Y recibir llamadas Directamente en tu MyGeek Todo esto sin tener que detener tu pantalla alterna Los CDs son vía su pantalla motorizada Aquí estamos observando como sale el disco en cuestión Lo extraemos Y si queremos volver a introducir un disco Ya hemos terminado aquí Entonces resumiendo prácticamente Hay dos versiones de MyGeek La que tiene GPS, Bluetooth conectados, integrados Y la que no lo tiene Todos los que se encuentran en venta Aquí en Mercado Libre no lo tienen Y es porque los mapas de México no están disponibles Pero yo considero que es una muy buena compra Aunque no tenga el mapa Por todas las demás ventajas Recuerda El que está en esta venta Es el que no tiene GPS Ni Uconnect Bluetooth integrado Pero se le puede integrar Con los módulos externos Que se compran y cotizan por separado Saludos Importaciones US México